Un año, un año, no, eso cansa, eso cansa Bien, vamos a ver estas imágenes ¿Dónde está la directora? Mira, 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 vamos a reventar la puerta y la vamos a descuartizar Ahí, allá, va, salí, Marolos Rojas Tranquila, chata Ya no toquen, no hay vacantes, se acabó, ya las matrículas Vengan el próximo año ¡Ay, Dios mío! ¡Ajú, la vecita! ¡Ya, te están robando la plata de la ciudad! ¡Va descuartizarla! ¿Qué pasa? ¿Por qué me abrazan? No es mi cumpleaños No, 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 orgía no me gusta, chica, por favor, sueltenme ¡Vamos, vamos! ¡Ah, la llevamos al camano y el batero ahí le decuartizaron! Por su culpa mi hijo perdió el año Pero tu hijo tiene 30 años, ya sueltenme Ya, por favor, por favor, en el piso no, la voy a parar y la siguen aboyando Ya, dale, 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 pégale, pégale ¡Aviéntale el ojo! Por favor, vaya, así ya terminó el recreo Esta directora me jaló 20 años ¡Chicos, todavía está viva! ¡Vamos por el segundo round! Mañana tocamos un tema Soy directora de un colegio y me jalaron por todo el patio ¡Qué barbaridad! ¿Cómo maltratan a una directora? Esa es salvajismo ¡Claro, salvajismo! ¡Qué barbaro! ¿Dónde estamos? La cultura, la educación ¿Va a cantar algo? ¡Cántame algo, Cristian, por fin! A ver, subime el volumen Se siente, se siente, se siente Laura está presente Laura está presente ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Ya, ya me cancé, ya me cancé ¡Me encanta! ¿Cómo cantas? ¡Hada chura! Pero te voy a cantar otra, Laura Este es un estreno, ¿eh? Este es un estreno Escucha, Laura ¿Un estreno? Nena, ¿tú me quieres chapar? ¿Me quieres agarrar? ¿Me está embrujado, nena? ¿Ustedes son los nenas? ¡Ya me cancé! Esa es donde la cantabas a la morocha Es más viejo que andar a pie Retiéndeme, ¿me están llamando? Retiéndeme, ¿me están llamando? ¿Me están llamando? No me llames ahora, acá está la vieja ¿Quién te está llamando? Oye, señora Señora, por favor Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, mira, tú la comarba ¡Te pego! Sí, algo me ibas a decir Yo quería decirle Lo veo muy frecuentemente en los casinos Y con tarjeta de crédito dorada Pagando, sacando fichas ¿De dónde sacas tanto dinero? No seas chismoso, Rosina No seas chismoso Que yo voy a contar que te veo coqueteando Con la que atiende, ¿eh? No, 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 no ¡Ay! Tú lo vende, por favor, Guillermo Pásame la voz Del momento que te lo casino Por favor, pásame la voz Yo le voy a pasar la voz Yo quería preguntarle Yo mientras estoy echándome todo mi carbono 14 ¿Cómo va a estar Gastándose la plata? ¿Usted piensa tener un hijo? Yo, claro ¡Qué lindo sería traer un hijo! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Yo sé yo que tantos hijos he traído Porque me confunden con cigüeñas Imagínate Yo quiero un hijo mío ¿Cómo le gustaría tener un nene Y agarrarlo en los brazos? Y dale Y dale de lactar Y dale ¿Usted podía darle de lactar? ¡Claro! Mira, si tengo Ah, no, no Y ahí sale leche vinagre ya Leche vinagrada ¡Ay, ya! Las cosas que hace usted, señor Sí, sí Bueno, ojalá que salga un hijito lindo Bello como yo Bueno, hay una Una estafadora No sé si ha dicho Dale lindo como yo Y trabajador como su padre Sí Ojalá Un saludo para mi amigo El vagón El vagón cortado Tendría que tener tres hijos Los dos Los botes De repente sale uno regular ¡Qué bueno! Bien, este Vamos a observar a una Una chica rateraza ¡Bella! Con bella Con una cara de ángel ¿Quién va a sospechar Que es una ladrona De un banco? Vamos a ver estas imágenes Vamos a ver La pupila de Cromwell La Cromwellcita Una bella chica Pero resultó ser una rateraza Porque se apoderó De 200 mil dólares Del esconchambán A ver, señorita Está llamando la fiscal Si te bajas algo Te salvas ¿Cuánto quiere mi capitán? Eso ya depende de tu cariño ¿Qué? ¿Una gaseosa? Bueno, la verdad, la verdad Voy a cantar Yo soy la amante Del gerente del banco Este es el intelectual Puro 20 en su colegio Y ahora un chorazo Y ahora un chorazo ¿Cuánto te iban a dar El dinero? Hay que tener mucho cuidado Cuando hay un cajero Revise su plata Porque inclusive Hay los billetes falsos También Hasta en los bancos Dan billetes de sí Usted ha compuesto algo nuevo Lo bueno es que yo sé Conocer bien el billete A mí no me lo hacen Pero ahora yo te quiero invitar A ganar dinero Mucha atención Mucha atención Ya Mucha atención Poneme las estrellas Ahí está ¿Quieres ganar plata? ¿Quieres ganar 10.000 soles? ¿10.000 soles? Así facilito Agarrá tu celular Llama al 802 Al asterisco 802 O envía mensaje de texto Al 802 Con la palabra QTM Y te puede llevar fácil 10.000 10.000 Para que vayas a jugar A la maquinita A hacer lo que hago yo A hacer lo que quiera Ya Y poneme en vino Ya fácil Poneme en vino Se siente Se siente No, 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 no Llama ahora Llama ya Llama inmediatamente Esa es tu canción Escúchame Esa 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 es la única que sabe Esa es la única que acompaña Se siente Se siente Laura en acción Se siente Se siente Laura en acción Sí, sí, sí Se siente Se siente Ay, yo me canché Oye, qué rápido me canso Ya venimos con un chorro Que casi lo lincha De Pucalpa el chorro Cacho Disculpe usted Pero ahí también El chorro de Pucalpa Que casi lo lincha Y esto es muchas cosas más Muchas cosas más De la mujer De internacional de la mujer De internacional de la mujer Vamos a una pausa Con un bailecito Vamos a una pausa Y regresamos Sí, sí Y regresamos Ya venimos con un chorro Y ya venimos con un chorro Y aún me pongan en el corazón Se siente Se siente Se siente Es esta presente Se siente Se siente Se siente Es amor ¡Suscríbete al canal!